Me llamaron Es AIDEL Necesitan Un nuevo jefe de piso Ha llegado el día en el que voy a tener plata La la la, la la, la la la, la la Voy a dejar de comprar ropa barata La la la, la la, la la la, la la Y a comer en la tres Estéreo, picnic fest Adiós, alicetex Viva la contrató Vida y cuerputa, leje la hoja de vida La la la, la la, la la, la la Chima de la cama, contra la pirata La la, la la, la la, la la, la 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 comer consume Chocolatina jet Mi amigo elicetex Llévenme en mil, mi pez Buenas besia, ¿cuánto tiene el pedacito de pan? A 100 pesos se lo tengo Ah, bueno, muchas gracias 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 Gracias.